El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó durante su conferencia de prensa matutina de este miércoles la iniciativa de reforma de ley que revoque la actual reforma educativa. López Obrador señaló que al firmar este documento le ha cumplido a los y las maestros de México que han sido afectados con la mal llamada reforma educativa. Esta iniciativa será enviada este mismo miércoles a la Cámara de Diputados para que así siga su proceso de si la aceptarán o no. Foto, cortesía cabe mencionar que la mayoría que tiene el presidente López Obrador en el poder legislativo con los diputados morenistas podría determinar de manera contundente el rumbo de esta iniciativa. Al firmar el documento, el presidente de México se excusó con los medios de comunicación presente para ausentarse de la conferencia sin responder ningún cuestionamiento. El presidente dijo que recibiría una llamada importante sin especificar con quién. Durante la firma acompañaron a López Obrador, el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, quien dio a conocer el nuevo plan de acción en el ámbito educativo y el consejero jurídico, Julio Serer. En esta nota. ¡Gracias!